De mar, de luna, de torno y de todo Nuestros ojos vi por el universo Hablándome a mí, de amor Si es que traigo un aparazón Gracias por deslendarme Y traerme de nuevo a mí Si es tan simple a amar Porque cuesta tanto, me pregunto Llévame a volar Que de toda risa Quiero escapar Perdóname a mí, de amor Si es que traigo un aparazón Gracias por deslendarme De mar, de luna, de torno y de todo De mar, de luna, de torno y de todo De mar, de luna, de torno y de todo De mar, de luna, de torno y de todo De mar, de luna, de torno y de todo Te llamo, te llamo, te llamo